Bueno, se acerca el clásico de Copa del Rey y hoy vamos a hacer un vídeo muy curioso, un vídeo analizando jugadores que acabaron en el Barcelona pero que estuvieron muy cerca de ser blancos. Dentro vídeo. Muy buenas y bienvenido a Jaime Berengue y bienvenido a tu canal madridista. Hoy estamos aquí para ver un listado de jugadores que pudieron jugar en el Real Madrid pero que finalmente terminaron jugando para el conjunto azulgrano o que están actualmente jugando en el conjunto azulgrano. Con lo cual, quédate hasta el final del vídeo y suscríbete al canal si no lo estás y si te mola el contenido porque la verdad es que es un vídeo muy muy curioso y van a salir nombres muy muy chulos. Voy a intentar seguir un poquito el orden cronológico, quizás me cuele en alguno, pero yo creo que he estado bastante atinado. Os presento a continuación los nombres y voy a empezar por un jugador que me hubiera encantado que hubiera terminado en el Real Madrid y hablo ni más ni menos que de Ronaldinho Gaucho. El año en que el Real Madrid se decanta por el fichaje de David Beckham tenía prácticamente cerrado a Ronaldinho Gaucho. Sin embargo, Florentino Pérez, bueno a Florentino le pudo la avaricia en el sentido de que le dijo a Ronaldinho que se esperara un año más para fichar por el Real Madrid porque ese año el Real Madrid tenía a Beckham a tiro a un precio muy asequible para ser lo que era Beckham y en ese sentido Ronaldinho no quiso esperar y se fue finalmente, se comprometió con el FC Barcelona de Joan Laporta y se convirtió allí en una absoluta leyenda. Otro futbolista que pudo terminar en el Real Madrid y finalmente acabó en el FC Barcelona es el mexicano Rafa Márquez. Cuando jugaba en el Mónaco lo tenía prácticamente firmado en el Real Madrid, tuvo incluso un programa hace relativamente poco en el Chiringuito donde el mismo desveló que lo tenía cerrado con el Real Madrid pero que finalmente la cosa se rompió y al cabo del tiempo terminó jugando para el FC Barcelona donde sigue actualmente vinculado después de terminar su carrera como futbolista profesional. Otro futbolista también que terminó jugando en el Barça y que incluso pasó revisión médica con el Real Madrid es Gaby Milito. Cuando jugaba como defensa central en el Zaragoza, Milito cerró su traspaso con el Real Madrid por 6 millones de euros, no pasó la revisión médica y volvió un añito más al Zaragoza y de ahí finalmente sí que terminó en el FC Barcelona donde yo creo que tuvo unos grandes años como defensa central al lado de Carlas Puyol. Otro jugador que estuvo siempre en la órbita del Real Madrid sobre todo en dos ocasiones primero cuando estaba en la Juventus cuando finalmente se decantó por el Arsenal y luego estando en el Arsenal también le tentó el Real Madrid después de ser eliminado por los ganas en unos octavos de final de Champions cuando el Real Madrid estaba en esa época de no pasar del gafe, de no pasar de octavos de final y Thierry Henry finalmente decidió seguir en el Arsenal pero tras perder la final con el FC Barcelona al cabo del tiempo decidió fichar por el conjunto azulgrana para poder lograr así estar en un equipo que aspirara a ganar la Champions y finalmente es un hito que lograría el delantero francés quien como digo estuvo cerca del Real Madrid pero finalmente terminó fichando por el FC Barcelona. Otro que me hubiera encantado en este caso una de mis debilidades David Elguaje Villa recordar que cuando llega el año en que Florentino Pérez vuelve al poder del Real Madrid vuelve a tener el control digamos de la presidencia del Real Madrid ficha a Cristiano, a Kaka, a Messi, a Xavier Alonso pues bien, quiso fichar a David Villa pero el Valencia que desde que de esto podríamos hacer un vídeo incluso desde el tema de Peix a Michaltovic todos los fichajes que quiere hacer el Real Madrid se multiplican por 10 para el Valencia es decir, se multiplican por 10 para el Real Madrid en caso de estar en el Valencia ponen las cosas muy complicadas, lo hicieron con Fabián Ayala y por supuesto también lo hicieron con el Guaje Villa que finalmente al cabo de una o dos temporadas sí que fue traspasado al FC Barcelona Florentino Pérez sabía que en el caso de Villa era un jugador para rendimiento presente pero para hacer el desembolso que quería hacer, que le costaba solo lo contemplaba para Messi, ¿por qué? porque era un proyecto a presente y a futuro y vaya si acertó Florentino Pérez cosas del destino, Villa terminó jugando, pudo haber jugado en Real Madrid y terminó jugando en Barcelona y en Atlético de Madrid caprichos del destino Zlatan Ibrahimovic, también cuando el Real Madrid estaba en negociaciones por Messi uno de los planes alternativos que tenía con respecto al futbolista francés era el sueco Zlatan Ibrahimovic en ese momento futbolista del Inter de Milán y que finalmente entraría en esa operación en la que Tho acabó en el Inter, Ibrahimovic acabó en el Barça y Tho volvió a ganar la Champions con el Inter y luego finalmente Ibrahimovic terminó volviendo bueno, terminó yéndose del FC Barcelona teniendo en cuenta esos rifirrafes con Pep Guardiola un jugador clásico de la casa del Barça pero de la masía que sonó para el Real Madrid en varias ocasiones era Cesc Fábregas quien junto con Xavi Alonso apuntaba a fichar para la medular del Real Madrid pero finalmente, evidentemente le tiraron los colores al huevo de Fábregas y al cabo de unos años volvió a la que fue su casa donde se crió a Can Barça y allí disputó varias temporadas quizás no ha llegado al prime que se esperaba de él no ha llegado a hacer la carrera que se esperaba teniendo en cuenta lo que prometía este futbolista pero sin duda alguna sí que es cierto que era un jugador muy delagrado de Florentino Pérez luego aquí vamos a ver a jugadores exceptuando a uno, los cuatro que quedan que han podido ser del Real Madrid en varias ocasiones vamos a empezar por Luis Suárez Luis Suárez es un jugador que estando en el Liverpool pudo acabar en el Real Madrid en dos momentos, si no me equivoco pero sobre todo uno de ellos que fue cuando el Real Madrid consiguió la décima que el Real Madrid pues tenía claro que tenía que reforzar la parcela ofensiva y uno de los delanteros que estuvo sonando fue Luis Suárez estuvo cerca del Real Madrid a un precio de unos 90 millones de euros pero finalmente y teniendo en cuenta que Messier le iba a tapar absolutamente decidió irse al FC Barcelona donde tenía muy claro que iba a tener mucho más protagonismo Neymar Junior Neymar llegó a tener ficha con el Real Madrid en época de fútbol base por supuesto vino con su padre a ver las instalaciones a hacer el tour del Bernabéu a visitar Valdebebas etcétera, etcétera, etcétera pero finalmente siguió fogueándose en el fútbol brasileño después ya a la hora de fichar se tenía que decantar entre Real Madrid y FC Barcelona ha habido un expresidente del Barça que ha terminado en la cárcel por la operación Neymar a la que Florentino Pérez no llegó a la cantidad de dinero a la que a día de hoy todavía no sabemos si fue esa operación finalmente el astro brasileño terminó en el FC Barcelona para posteriormente ser traspasado al PSG a golpe de talonario el PSG pagó la cláusula al FC Barcelona y en alguna ocasión también se llevó a especular que el PSG podía ser un equipo puente para que Neymar terminara en el Real Madrid algo que no ha acabado sucediendo yo creo que por un tema económico y también por un tema deportivo después de sus continuas lesiones y escándalos que creo han hecho que Florentino Pérez reconsiderara la opinión que tenía acerca de Neymar de quien estaba me consta muy enamorado deportivamente hablando y que andaba loco por traerlo al Real Madrid finalmente otro jugador que pudo ser y que no fue y luego nos quedan dos nombres uno que sí que el Real Madrid rechazó que es Pedri hizo las pruebas en el Real Madrid finalmente no lo cogieron no lo consideraron apto para jugar en el Real Madrid y terminó en el FC Barcelona esto va a quedar como anécdota y realmente el propio Pedri lo ha confirmado lo ha corroborado y ha declarado en numerosas ocasiones la suerte que ha tenido de ser rechazado por el Real Madrid para jugar en el FC Barcelona al final para gustos colores y es entendible la postura de Pedri después de que le diga que no el mejor equipo del mundo pero que tenga claro Pedri que el mejor equipo del mundo es papá y por último este también ha sido en numerosas ocasiones tentado por el Real Madrid y hablo de Robert Lewandowski recuerdo que Robert Lewandowski siendo jugador del Borussia Dortmund nos mete cuatro chicharros en un solo partido de ida de semifinales de la Champions League y ahí Florentino Pérez intenta hablar con él para ver si puede enrolarse con el Real Madrid de ahí Lewandowski le dice que ese año es cierto que termina contrato con el Dortmund pero que ya se ha comprometido con el Bayern Múnich con lo cual el tren del Real Madrid se le escapa a Lewandowski o lo deja escapar mejor dicho Robert Lewandowski después años más tarde jugando unos cuartos de final si no me equivoco del Champions League ante el Real Madrid donde termina la eliminatoria en prórroga en el Bernabéu que es esa eliminatoria de la duodécima del Real Madrid con Hatred de Cristiano Ronaldo y con gol de Marco Asensio para ya sentenciar la eliminatoria de forma definitiva ahí también hablan tanto Cristiano Ronaldo como Sergio Ramos con el futbolista polaco le dicen oye vente al Madrid vente al Madrid y Robert Lewandowski no hace ascos ni mucho menos a esta opción sin embargo respeta su situación contractual con el Bayern Múnich y luego este pasado verano cuando ya tenía claro que no quería seguir en Múnich que quería venir a vivir a España se postuló o se ofreció tanto a Real Madrid como a FC Barcelona como a Atlético de Madrid y de estos tres el que hiciera efectiva la operación con el Bayern Múnich era el que se iba a hacer con el polaco el Real Madrid no consideró necesario hacerse con él no consideró óptimo el desembolso que implicaba la incorporación de Robert Lewandowski teniendo en cuenta la composición de la plantilla y la idiosincrasia que tiene Florentino Pérez para con los fichajes del Real Madrid y evidentemente al Atlético de Madrid pues no lo veía en tesitura de desembolsar esa cantidad de dinero por un jugador ya de 34 años y el FC Barcelona que está montando un equipo y está resolviendo sus entuertos de la forma que los está resolviendo pues decidió fichar al delantero polaco que sin duda es una garantía de gol con lo cual todos estos son algunos de los nombres por lo menos los que yo sé de jugadores que pudieron estar en el Real Madrid y finalmente acabaron jugando para el FC Barcelona ahora yo quiero que abajo en los comentarios me dejes tu opinión acerca de lo que te ha parecido este vídeo que des like si te ha gustado y te suscribas al canal si no lo estás y ya sabes mañana vamos a estar aquí con más y mejor contenido del Real Madrid aquí en Jaime Berengue en tu canal madridista ¡Gracias! ¡Gracias!